El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Son las siete veintiuno de este la capital para todo el país, el ritmo de la mañana por Ritmo noventa y seis punto cinco. A esta hora estamos hablando de la huelga en San Francisco de Macorís. Esa zona de San Francisco, Tenares, Licea y Almedio, Moca, Salcedo, Fantino, ah, por cierto, en Fantino, eh, le mandan felicitaciones por aquí, Julissa, su primo, Julio Adrián Robles, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que para él, felicidades, y el buen amigo, eh, Alvin Asiático, me escribe esta hora que va camino a llevar a sus hijos Sebastián Asiático y Alvin José y Alvin Alejandro. Tres muchachos. Bueno, porque se porten bien. El que puede, puede, mi amor. Se porten bien, gracias a Dios que tienen un padre con el carácter, el temperamento, y el truño siempre fruncido, truñó como como Alvin, pero nada, que le vaya bien en su día de hoy. Entonces, eh, esa zona de la república ha sido tradicionalmente muy huelguista. Recuerdo mi infancia, aquellos años de mi infancia, año ochenta y ocho, ochenta y nueve, cuando se daban esas huelgas regionales que Fantino se paralizaba. Mi primera interacción con una bomba, eh, lacrimógena, fue a los nueve años en Fantino, porque tú sabes que las intersecciones de calle es importante, es que se prende goma. Uh-huh. Y yo vivía en esa época en la calle Sinto Concesión o no sé qué diablo por ahí, que llevaba al cementerio, era una, era una calle principal, por ahí tenía que, si ibas a enterar un muerto por ahí, y por la que lleva a Tomayor era, era el camino. Entonces, en esa esquina, temprano en la mañana, los muchachos se levantaban a prender su goma, como que era un trabajo. Que no es fácil prender una goma. Porque era un trabajo, los tigres, a prender su goma. Eh, pone penca, vaina, tronco en el medio, todos los días. Que no es fácil prender una goma, mira, este tigre hizo una vaina televisión. Pero que eso hay que irlo actualizando, eso es como un fogón, eso se le va echando goma a lo largo del día. Ah, o sea, no es que tú vas a dar una prendida y se queda prendida. No, una goma te dura a ti dos horas prendida, después a las dos solo hay que hondiarle otra. Entonces, los tigres, parece que en uno de esos en uno de esos atizamientos. Cambio de turno. No, eh, o atizamiento, los tigres fueron agarrados infraganti por la policía. Hubo unos cuantos disparos, nos tiramos al piso, en las casas que estaban cerca, e inmediatamente, para deshacer el molote, tiraron varias bombas lacrimógenas. Cayeron viejas enfermas, gente que le dio ataque de asma, carajito que hubo que brincarlo. A mí se me iban a salir los ojos. O sea, fue una cuestión de verdad que yo no la voy a olvidar. Entonces, esa zona siempre ha sido muy apegada al huelguismo, como cultural. Es cultura. Oh, pero. Eso por ahí. Bueno, recuerda. Como en Navarrete, también es cultura. Sí, en Navarrete. Recuerda la vez que yo era animador de los gigantes del Cibao. Ay, 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 ay. ¿Y ustedes venían saliendo? Veníamos saliendo, una huelga, no podíamos salir, tuvimos que meternos por adentro, para salir a Santiago por adentro, por monte, para coger la carretera, porque no íbamos a poder salir. Ellos dijeron, no, aquí no sale nadie hoy. No es así, es así. Entonces, alguien me puede decir, si esta huelga es igual que las anteriores en San Francisco, por las mismas reivindicaciones de siempre, que bajen los precios, los productos, que quiten a la barrigole donde está, que cierren a, ¿cómo se llama? A la falcón brí, que no siembren cacao, que no siembren arroz. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes? Porque las causas, me imagino yo, que van evolucionando. Por ejemplo, la lucha marxista pasó del proletario a a a a los pájaros, o sea, eso eso evolucionó. Evolución, claro. O sea, ya eso no es lo que era a principios del siglo veinte, es que la lucha por las reivindicaciones del proletario, etcétera. Ya hoy los marxistas se ocupan de los pájaros, las mujeres, ponerle silicona y y vaina a los carajitos, quitarle la teta a las niñas y esas cosas, o sea, la la las causas evolucionan. La de ustedes ha evolucionado, por favor, que alguien me llame, me diga qué coño es lo que quieren. Mira, me mandan por aquí un video de una cuenta que se llama Franco Macorizano, donde ellos explican. Ah, buena esa. Buena esa. Yo la sigo. Sí, han sido apresados unos cuantos jóvenes, aquí en San Francisco de Macorí, una veintena de jóvenes presos, pero eso no detiene el llamado a huelga por veinticuatro horas. Con cuarenta y ocho. Con cuarenta y ocho. Con cuarenta y ocho horas. La huelga está hoy más firme que nunca. Mañana. Mañana. A las seis de la mañana tenemos su huelga, pero todo el mundo sabe que un día antes siempre hay un calentamiento previo. Sí, exacto. Ellos prenden los motores desde ayer. Y hacemos un llamado al general que pongan libertad a esos jóvenes. Oye. Que lo pongan libertad porque nosotros decimos, esa es una represión. Pero, pero la vieja dice de, de cuál es el hombre que habla después. No, pero compañeros que fueron apresados, estaban todos sentados. Que no queremos. Que sigue buscando, si no dices lo que, porque uno tiene que entender pa' qué diablo que quieren quemar el baile. Te digo, algunos que estuvieron ahí con ellos. Ajá. Pero. Y la policía llegó y lo apresó sin ni. Ah. Muevelo. Hay una resistencia. Ahora bien, hay jóvenes que fueron. Tranquilo, te olvides de esa mierda. Es por lo tres. Olvídate de esa, de esa vaina. Olvídate de eso. Ay, güey. Buenos días. Alberto, eso tiene que ser un tema que se tiene que debatir. ¿Qué te ha pasado aquí en las huelgas? Mira, yo tengo muchos cuentos de huelgas que me he metido sin querer pasar. Oye, de todo me ha pasado en huelgas, maestro. También. Ah, míralo aquí. Y también. Está escrito aquí, el arreglo de nuestras calles. Por construcción de la carretera Pimentel-Las Guaranas. Las Guaranas. Guaranas, perdón. Por la terminación del CTC. No sé lo que es. Eso es un CTC, una vaina de centro. Es un pegamento, es un pegamento. Es una vaina comunitaria, una vaina. Por la construcción del tanque del acueducto y la construcción de la carretera de Buenavista, entre otras obras de vital importancia. Por lo que le solicitamos al Comercio y todos los grupos organizados de Pimentel a que nos apoyen. Ah, eso es Pimentel. El Falpo de Pimentel. Mira, el Falpo, el Falpo ya es una cuestión anacrónica. ¿El Falpo? El Falpo es anacrónico. El Falpo es anacrónico, o sea, yo no sé cómo todavía esa gente encuentra mentes ociosas que contaminar con sus posiciones extremistas, absurdas, sin sentido. Muchas vidas útiles se perdieron en la década de los 90, la década de los 2000, atrás de este grupo de gente. ¿Qué hace de este tipo de actividad un modo de vida? Un modo de vida. Porque hubo y hay, lo que ellos no tal vez olvidan es que los dirigentes del pasado son los portentados del presente. Los que antes eran jóvenes, cabezas calientes, etcétera, se acostaron con el poder y son parte de lo que supuestamente ellos combaten. Hoy son embajadores, en el pasado también lo fueron, uno salió millonario que ya no está con nosotros, otra también agarró y le aceptó una vaina a un presidente y así. Entonces, estos muchachos tal vez que son impresionables, que creen ellos en una mente idealista y estúpida, creen ellos que están en capacidad de cambiar el mundo, destruyendo lo que se construye. Y lamentablemente no es así. No puede ser posible que yo tenga 43 años y que haya gente que 37 años después de que yo vi mi primera huelga, que yo la recuerde, estén pidiendo las mismas mierdas. Pues tú me dijeras a mí, no, porque queremos que a los niños les corten las tetas, queremos hormonización para... Digo yo, bueno, por lo menos hemos evolucionado en la lucha. No, porque queremos que los grupos LGBT sean respetados, porque queremos que las mujeres ganen más espacio. Yo diría, bueno, están acordes con la corriente que lleva el mundo, pero gente que tiene 37, o sea, y han pasado varias generaciones. Y yo lo que he visto es mucha gente hacerse rica con eso, eso es una forma de vida. Y dentro de la cultura de la región, la huelga es parte como de la vida diaria de esa gente. Sí, el presidente más inteligente que hemos tenido, Joaquín Balaguer, ha sido engañado precisamente por esos grupos, porque la técnica que él utilizaba de los cabecillas de esos grupos, nombrarlos en el Estado para debaratar la vaina, parece que le han cogido como la... Ya le cogieron el piso. Exactamente, y todos los gobiernos saben que hacen lo mismo. Sí. Ellos agarran a la gente... Don Danilo nombró en el gobierno de él, entre el 16 y el 20, nombró a todos los de la región por ahí, como de Santiago, todos nombraron los de ese artículo. Y los otros también lo cayó con lo que sea, sombrilla amarilla, ahora son sombrillas de Cosa. Sí, sí, sí. A todo el mundo, uno a uno. Bueno, esa estrategia ya los ciudadanos se la aprendieron, entonces ellos tienen esa estrategia para conseguir su cosita. El CTC es un tecnológico comunitario, yo sabía que era una comunidad, una vaina así. Así que mis estimados amigos de San Francisco de Macorís, el progreso no se construye destruyendo, el progreso se construye trabajando. Y creo que el mejor ejemplo es la ciudad de San Francisco y la provincia de Duarte, que está llena de hombres y mujeres trabajadores que han construido y han convertido a la provincia de Duarte y la ciudad de San Francisco en una de las provincias y una de las ciudades más pujantes, económicamente hablando, del país. Entonces ponerle asunto a este grupo de vagos que vive de eso es darle chance al atraso, es darle chance a la mediocridad, es darle chance al estancamiento. Los países no progresan de esa manera. Eso es una forma de vida para esa gente. No es verdad. No es verdad. Que a ellos les importa un coño nada de eso. Esas son las excusas. Y mañana va el gobierno y hace la carretera, hace el tanque, hace la otra carretera, hace el CTC, hace hasta lo que no le han pedido. Y van a encontrar una excusa para volver a pegarle fuego a todo. Claro, un hoyito. En el único pueblo que no se hace huelga es en Cotuí. Fíjense ustedes que yo tengo 20 años pidiendo la construcción de la calle del aguacate de Cotuí. Y no la hacen. Pero no la hago él. ¿Por qué yo hace huelga? No, yo la pido decentemente. Hagan la calle del aguacate de Cotuí. Pero usted no ha visto una huelga nunca en Cotuí. Que yo recuerdo. Cotuí no se hace huelga. Ya somos gente civilizada. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano